¿Qué tal amigos? Les saludo a su siempre amiga Kiara y por supuesto desde aquí deseándole un éxito rotundo a Gerencia para Todos, un programa que nos anima a utilizar la gerencia para que podamos conseguir nuestras metas, realizar nuestros sueños y por supuesto de esa manera ser mucho más felices. Éxito. ¿Uno más? ¿Uno más largo? ¿Y la canción? Ah, puedo hacerlo. ¿Qué tal amigos? Les saludo a su siempre amiga Kiara y desde aquí quiero enviar un cargamento de buena vibra a esa iniciativa, a ese programa Gerencia para Todos que nos invita a reflexionar, a utilizar la gerencia en nuestras vidas para la consecución de los sueños, la realización de metas y así convertirnos en ciudadanos, en personas muchísimos más felices. Desde aquí un beso grande y déjame ver cómo cantaría Gerencia para Todos. ¡Gracias!